Bueno, en el barrio ya empezamos a preparar el domingo con una procesión por el barrio, con todos los chicos, con porras, con globos. Y bueno, ayer hubo el Rosario de la Luz a la tarde, y esta tarde tenemos un encuentro bíblico, una mateada bíblica pusimos, así que deben traer mate. Y tengo entendido que el domingo también hubo una peregrinación por las calles, ¿puede ser? Sí, sí, por las calles del barrio con los chicos, y un señor también que nos acompañó con los chicos, le gusta. Sí, empezamos la procesión. Bueno, y como la agenda para este miércoles 22 de mayo, ¿cuál sería? Bueno, a la mañana va a haber confesiones y bendiciones de objetos religiosos, desde las nueve y media hasta las doce. Después, a la tarde, también va a haber chipá a la mañana. Y después, a la tarde también, chipá, y pensamos que más o menos cuatro y media de la tarde, llegar a la procesión, que sale desde la parroquia a las tres y media, pensamos que una hora más o menos de procesión. Y al llegar, se celebra la misa. Después de la misa, va a haber choripán, y durante toda la tarde, va a haber chipá también. Bueno, ¿y cómo se prepara el barrio para este acontecimiento? Por lo menos, entusiasmado. Entusiasmado por la mayoría, más los chicos. Tenemos el entusiasmo de que ellos participan. Y sí, sí, de catequesis y confirmación. Hemos visto también ahí que ya están las bolsas de harina, o sea que torta frita no va a faltar. Sí, sí, sin duda. La torta frita es ya normal en estas fiestas. Y bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, porque si hay llovizna, o llueve mucho antes, va a haber barro en las calles y no se va a poder entrar. Así que si hay barro, la procesión va a la parroquia. ¿Queda ahí en la parroquia? Queda en la parroquia. Llevamos la carroza desde donde estamos preparando, o estamos preparando la carroza full. ¿Y eso se hace acá en el barrio? No, la carroza la hacemos en la casa de una señora, porque como hay varios días de preparación, tenemos que tener un techo, un garage disponible como para trabajar. Así que no la hacemos acá. La hacemos en barrio Don Juan, en la casa de una señora que trabaja acá en la capilla. Entonces, la sede es... La diseñadora es la que hace la... ¿Qué significa Santa Rita para Barrio Nuevo? Una Santa Rita milagrosa, que soluciona los problemas que le piden. Eso tiene mucha fe en ella, la gente, el barrio. Cuando salís por ahí, ya casi no conoce por Barrio Nuevo, sino Barrio Santa Rita. Vos podés decir Barrio Nuevo, ¿y a dónde queda? Y le decís Santa Rita, ¡Ah, sí! La gente y los de acá están. Vienen y piden y bueno. Música 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 Gracias.